Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es la continuación del video anterior de la durabilidad Con ese video que hicimos de la katana y el palo de batalla, esta vez es la copesh y la palanqueta Para más o menos evaluar como son Bueno, no les iba a hacer el spoiler ahora, casi se los spoileo, van a tener que ver el video Igual pueden irse al final y lo ver De hecho vi que la gente suele ver muy poquito de estos tipos de videos Tal vez quieren conocer como es la durabilidad total más que nada Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de videos y todos los demás Porque hago guías de todo tipo y subo video día por medio ahora Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les salgan los videos cada día por medio O sea que si no les sale un día, al otro día debería salir uno Debería, pero bueno Así que bueno gente, vamos con el video Bueno gente, acá estamos otra vez Vamos a testear lo que queda, la palanqueta y la copesh, armas chotas Si que las hay A la verdad porque no tengo hacha Y no tengo astas, me di cuenta recién ahora Así que bueno Vamos a hacer tornito de plata Cuando termine de farmear lo que hay aquí alrededor ¡Al fin! Dios mío Vamos a darle a este guacho Con la barda y adiós Re cómodo matar a un purulento con tres golpes de la barda No hay cosa más cómoda Vamos a usar la copesh Perfecto Vení, vení para acá Así te puedo esquivar el escopitajo Perfecto Y Para que le pueda esquivar No esquiva nada No esquiva nada el guacho A ver Vamos a seguir Bueno Corredor Venga guacho Un poco más para acá Con las dudas Con las dudas Tres, cuatro, cinco, seis Y ahí se fue el corridor Esta arma debe ser la peor arma del sector siete Porque es muy poco eficiente ¿Cómo hago para pegarle este? Sin que vengan los otros Ah, viene ahí, viene ahí Bueno, vení Ahora a ver si te puedo esquivar Vamos Eso Ahora sí Ahora sí Siempre quedan en coma, ¿eh? Siempre quedan en coma Es un arma Que desperdicia muchísimo Porque el último golpe Podría darle con la palanqueta O a piñas O lo que sea Pero no me gusta No me gusta Uh, acá a la barda Y al siguiente lo mato con la copesh Miren como cambió de arma, ¿no? Esa es la forma adecuada de cambiar de arma Le pegan con la barda O con el hacha Y después Abren el inventario Mientras está por dar el golpe Y ahí Le dan con Cambian de arma Uh, acá tenemos Corredor ¿Se le puede dar? Creo que voy a tener que usar Ballesta acá, ¿eh? Lo llamamos Y le damos con la copesh Bien Uno Dos Tres Cuatro Al menos es igual que La Que el palo Vamos por el costadito Y le damos al guacho Con la Con la palanqueta Le voy a dar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Easy la wea Acá tenemos otro Vamos a darle con la palanqueta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Y no vas a escupir? Uy, qué forro, ¿eh? Qué forro Esto sirve también para hacer una guía De De Lo que serían las Qué arma es mejor contra qué zombie Pero es Un poco elaborado Es como que Realmente a alguien le va a servir eso Si realmente quieren una guía De qué arma es la mejor para cada zombie Déjenlo en los comentarios A ver Gorditos Un especial A de gordito le damos con alabarda Y cambiamos a palanqueta Venga, guacho Uy, Dios Debería haber cambiado Copesh Está bien que Es mala Pero es mejor que una palanqueta El tema es que pide tiras de cuero Es una repaja eso Dos especiales Uh, uh Uh Lo voy a dejar para el final Ay, qué satisfacción Ojalá gana un torneo de plata Este lo vamos a Lo vamos a matar ahora Le voy a dar con La copesh Y voy a salir corriendo Para perder al otro Al gordito Y le damos No Uy, Dios Y Uy, qué desgracia Vamos a darle con alabarda Vamos a correr Un poquito ¿Se le puede huir del golpe del salto? Bueno Si lo hacen bien Y no dudan Tal vez Uy, yo vi mi vida Pasar frente a mis ojos Ahí, eh Por si te me bañé Antes de venir Tardó mucho en curarse Uy, qué cagazo Bueno, acá estamos jodidos Acá estamos jodidos Hay que matar a uno Y el otro hay que correr Vamos a terminar De gastar la copesh Que ya no me queda casi Parece tener bastante durabilidad Igual Dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bastante Diría que tiene más de sesenta Setenta durabilidad Veremos Acá tenemos Tres Está jodida la wea Vamos a Matar a este Y correr Corre wey Corre ¿El qué? Nice Le metió golpe doble Nice Uh, se rompió la ropa Justo al final, eh Nice Y yo no lo entiendo ¿Cómo que este cuarto? ¿Qué está pasando? Si recién iba a segundo Están todos remamados acá Vamos a darle con alabarda Y cambio a palanqueta Muy bien Tendría que haberme curado antes La verdad Ahora con esta ropa Nos pegan Mucho Alabarda Y palanqueta Vamos wey ¿Me baja? ¿Necesito curarme? ¿No? Perfecto Bueno Ya casi Se está Rompiendo la palanqueta Le damos con alabarda Y lo matamos Queda Poquitito Poquitito Wey ¿Cómo pega? ¿Cómo pega, eh? ¿Cómo pega, eh? Esta ropa Casi tiene la misma defensa Que la otra Pero se nota, eh Espero que ese Purulento especial Me salve Se muere Se muere Se muere Le damos Bien ¿Se gasta acá? ¿Se gasta acá? ¿Se gasta acá? No Dura para un poco más Vamos a darle con alabarda Y cambiamos No me pegues Vení Se me acaba, eh Se me acaba Una Dos Tres Y el último golpe doble Perfecto Le metí un crítico a la ballesta Es muy raro que meta crítico a la ballesta Es muy raro Bueno Ya está Hemos terminado con la palanqueta Pero Para que nos quede así como colgado Queda un zombie en la zona Ese zombie es un Purulento Y es especial Vamos a esperar Al último minuto Y lo voy a matar al último minuto A ver si quedó en algún lugar Yo les recomiendo eso Lo que voy a hacer es dejar al Purulento Medio en coma Así ya lo puedo matar Cuando se me cante Venga guacho A correr Eso Listo Con un golpe alabarda Se acaba Así que bueno Ustedes lo verán en un segundo Yo tengo que esperar Cinco minutos Vamos Tres Dos Uno Yes Bueno gente Aquí estamos ¿Qué tal? Al final Increíblemente la palanqueta Tiene más durabilidad Pero como tiene tan poco daño Como que se equilibra un poco Es media Media trucha La palanqueta Porque o sea Bueno sí O sea Si pensamos en costes Las otras piden pisas de madera Tiras de cuero Tiras de tela La katana no se puede crear Así que es todo un trabajo eso 65 de durabilidad la copesh Es igual que el palo De batalla Y que la katana Armas que son muy buenas Pero la copesh No la recomiendo Pide tiras de cuera Así que si la encuentran barata A menos de mil o dos mil En el mercado La pueden comprar Pero hacerla Jamás Jamás No La palanqueta Sí es buena Es buena Pide poquito Pide poquito No es muy costosa Así que Es útil Es útil A menos que estén apurados Recomiendo palanqueta Si están muy apurados Recomiendo el palo de batalla Ya que hicimos estas dos guías De continuación Después tenés el macahuitel Que tiene 55 de durabilidad La ballesta tiene 80 Así que Es como que la ballesta Es la mejor arma de por sí Eso ya se sabe Ya lo dije muchas veces El macahuitel pide roble El hacha y la alabarda Piden roble Así que no cuentan Pensaba hacer guía De durabilidad Del hacha y la alabarda Pero resulta Que encontré un canal De youtube Que ya hizo todo esto Y es como Puta madre Así que ya Alguien ya lo había hecho antes Es raro Porque antes de hacer Estos videos Yo busqué durabilidad Arbes Sector 7 Y no me apareció Era como Ah bueno Nadie lo hizo Lo tengo que hacer Resulta que me tuvieron Que pasar el canal Para que lo encuentre Y es como Bueno Veré de comunicarme Con la persona De ese canal A ver si podemos Hacer un conjunto Porque tiene un estilo Muy parecido al mío Así que veremos Bueno gente Si les gustó el video Les invito a suscribirse A la like Y a la campanita Después en la descripción Tienen mis redes El discord, instagram, twitter Y la plataforma morada Donde es A ver estos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós